Queridos hermanos, hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo, a nombre de nuestro Señor y Salvador, y también a nombre de los oficiales del Congreso Ministerial Internacional de la Iglesia del Séptimo Día, les saludamos con mucho cariño, paz a todos ustedes, dondequiera que se encuentren. El motivo de este mensaje es recordarles y también invitarles para que participen en el Día de Énfasis al Congreso Ministerial Internacional, como lo hemos hecho de manera ininterrumpida durante los últimos 11 años. Como siempre, el primer sábado de noviembre ya es algo del conocimiento público, que la Iglesia de Dios Séptimo Día alrededor del mundo, se une en esta actividad para fortalecer nuestra comunión más allá de nuestras fronteras. Para este próximo mes de noviembre, tenemos como lema, Equipados para la Misión Global. Y el texto base para esta reflexión está en el Evangelio de Juan, capítulo 20, donde Jesús, resucitado, se aparece a los discípulos que están encerrados por temor a quienes puedan reprimirlos, como sería el Imperio Romano o el mismo Sanedrín, pero Jesús se aparece y después del saludo, donde les dice paz a vosotros, les dice también estas palabras, Como el Padre me envió, así también yo os envío. Y después de eso, sopló delante de ellos y les dijo, tomad el Espíritu. Este es un pasaje con un profundo significado. Primero, porque Jesús nos envía de la misma manera en que el Padre lo envió a Él. Es lo que dice en la palabra que comparte con sus discípulos, Como el Padre me envió, así también yo los envío. Hermanos, la Iglesia vive para cumplir una misión. Y la misión es extender el Reino de Dios sobre la tierra. Ahí donde cada uno de nosotros vive, donde nos encontramos día a día, tenemos el privilegio de compartir el Evangelio para que el Reino de Dios sea una realidad. Esto implica, por supuesto, un sacrificio, implica invertir tiempo, implica esforzarnos para que podamos cumplir con esta tarea que el Señor ha encomendado de manera exclusiva a sus hijos, a su Iglesia, en todo el mundo. Por eso Cristo dice, como el Padre me envió, así también yo os envío. Así es que, hermanos, es tiempo de levantarnos y de cumplir con esta misión que el Señor nos ha encomendado. Pero no vamos solos, porque la otra parte del texto que estamos citando de memoria tiene que ver con el equipamiento del Espíritu Santo. Porque antes del envío, Jesús les dice que tomen del Espíritu. Después de haber soplado sobre ellos, en esta imagen que representa esta dádiva del Espíritu Santo sobre todos los creyentes, para que podamos ir bien equipados a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo prometido por Cristo tiempo antes de morir, cuando les dijo a los discípulos y también a nosotros los creyentes que era necesario que Él se fuera, pero que no los dejaría huérfanos, sino que enviaría del Espíritu Santo. El Espíritu es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu también nos recuerda todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. El mejor equipamiento que hay para los creyentes, a fin de que cumplamos con nuestra misión, es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo, hermanos, es más que un poder, por supuesto que es un poder, pero es mucho más que eso. El Espíritu Santo representa la presencia del Padre y del Hijo en la vida del creyente, en cada hombre, en cada mujer que se ha rendido a Cristo y que está dispuesto a compartir el Evangelio, que está dispuesto a ir en ese envío que nos propone Jesús, está perfectamente bien equipado con el Espíritu Santo. Sin el Espíritu nada podemos hacer. Con el Espíritu podemos vencer cualquier adversidad. Pablo dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades espirituales en los aires. Pero el Espíritu de Dios es superior a cualquier otro poder. No importa qué tan grande sea el pecado, o el problema, o las dificultades, o cualquier tribulación por la que tengamos que pasar. Con el Espíritu Santo somos capaces de sobreponernos a cualquier adversidad. Entonces, hermanos, les invitamos para que en cada localidad donde ustedes se reúnen puedan promover este evento a los pastores de las iglesias, a los representantes de los distritos, o superintendentes, o sobrevedores, a los gobiernos nacionales de cada país. Hermanos, únanse a esta actividad el primer sábado de noviembre para que fortalezcamos nuestra unidad como iglesia internacional, pero sobre todo para que podamos cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado. Más allá de los programas que hacemos con la participación de los niños, con las banderas de los países, que son por supuesto significativas, no se olvide, hay que cumplir la misión por la cual Dios nos ha llamado. Que el Señor les bendiga. Gracias, hermanos.